¡Muy buenas gente! Espero que estén genial. Bienvenidos a una nueva edición de esta sección que llamamos ¡Revisame esta papá! En este caso tengo esta review casual para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero o al revés de los Good Feathers Estos los tres palomos, acá les decíamos en Argentina los tres palomos Vemos Animaniacs, los tres palomos, Q-Fig Max, Q-Fig o sea hecho por la marca Quantum Mechanic Quantum Mechanic que te saca unas figuras en escala de unos 6, te saca creo que hasta estatuas se están haciendo actualmente Y de repente tenemos esto en su catálogo Es una figura que yo debo decir cuando la vi hace años atrás, la comenté en uno de mis videos de noticias Me había parecido fantástica y me había quedado en el tintero coleccionístico todo este tiempo Hasta que apareció en un precio razonable y le tuve que entrar durísimo Más cuando la vi en persona que es, realmente debo decir que es más grande de lo que yo esperaba No sé si lo van a notar ustedes en la cámara pero el tamaño es considerable No me esperaba, yo creía que iba a ser como un gallaponcito chiquitito Pero es una figura bastante grande, la caja está muy buena, es muy collector friendly Tengo que decir, es como una mini vitrina andante Si vos no tenés un lugar cerrado donde resguardar estas figuras Podés tranquilamente apoyar esta caja así sobre un estante Y va a estar libre de polvo y se va a exhibir realmente muy bien De hecho, creo que incluso hasta se le puede sacar el blister de adentro Y dejarlas puestas sin el blister para que no moleste a la vista La verdad es que se ven espectaculares, me encantan Y es muy loco porque Quantum Mechanics tenía la licencia de Animaniacs O Animaniacs Y solamente sacó a estos palomos, no sacó a Yaco, Huaco y Dot Solamente a los palomos Vamos a proceder a unboxear esto que realmente es muy fácil Una simple cinta scotch nos separa del aroma A qué olerán estos tres palomos o Woodfeathers No sé cómo llamarlos Vamos a averiguarlo en tres Dos Uno Me han robado el aroma No, no huelen absolutamente a nada Quantum Mechanics ha lanzado para esta línea figuras de superhéroes Así, tipo, hecho chibis Ha lanzado otras cosas de Harry Potter He visto que están bastante simpáticos Pero no entiendo por qué no sacaron más caricaturas de este estilo La que sí está en esta línea Y yo también dejé pasar Y tengo ahora que entrarle en algún momento Porque más viéndola en vivo me parece que está espectacular Y esa va a ser increíble Es la de Pinky y Cerebro Yo pensé que en vivo no iba a tener esta calidad que estoy presenciando La verdad es que estoy muy contento con estos tres palomos Obviamente es tipo una estatua de PVC No tienen articulaciones Están muy bien pintados Me gusta mucho el detalle Lo único que por ahí tendría que mencionar Es que este palomo tiene como cierta Como una pequeña rebarba en el cachete Es lo único Como que no debería estar ahí Pero por el resto Se ven muy muy geniales Me encantan los esculpidos Las expresiones de estos tres personajes tan característicos Si vieron el cartoon Es como que tienen personalidades muy características Los tres y se ven genialmente reflejados Y están los tres caminando El efecto de dinamismo que le hicieron Creo que está excelentemente representado Y se ven muy muy buenos Me gusta mucho Como les ha quedado estos tres palomos de Quantum Mechanic No tiene número de edición O sea que no es un coleccionable limitado Y la verdad que es un gusto que me he sacado De esas figuras que te quedan en el tintero Y un día aparecen El coleccionismo es así Vos si querés algo Si te gustó Y realmente no lo pudiste conseguir en ese momento Estate atento Porque tarde o temprano Eso va a parecer a una oferta razonable Y ahí tenés que estar vos Para que sea tuyo En este caso Una hermosa adición A mi colección de cartoons Y figuras animadas Que me gusta tanto Gente muchísimas gracias por mirar Mil gracias a los Patreons Que apoyan este contenido Para que yo pueda seguir sacándolo De la manera que trato de hacerlo Si te gustaría apoyarme Está el link de Patreon En la descripción Tenés acceso A consultas personalizadas Y otros bienes Por ser miembro de Abitois Muchísimas gracias Les mando un abrazo Les dejo dos videos Que tal vez no hayan visto Y acá en el medio Si no se suscribieron No sé qué están haciendo acá Cuando llegamos a los 50.000 suscriptores Va a haber muy buenos sorteos En el canal Que les voy a anunciar pronto Les mando un abrazo Espero seguir iluminándolos En su camino Del coleccionismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!